¿Qué tal, farajidos? Aquí tenemos un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hacer las nuevas marmorras que han añadido en el juego de Shrouded, que ya sabéis que está en Early Access y es bastante entretenido, tengo que decir. Así que nada, bueno, pues estamos aquí en el mapa, en la primera que tenemos desbloqueada. Hay varias en todo el mapa, pero hay que ir desbloqueándolas. ¿Esto qué es? ¿Esto no se puede coger? Salas de los huecos. Se desvela un nuevo misterio. Aunque no lo creas, las leyendas son ciertas. Las salas de los huecos existen y en su interior resuenan las melodías de una épica pasada. Bueno, aquí parece que podéis coger cosas, pero en realidad está todo un poco de adorno, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada. Aquí en este juego ya sabéis que los cofres de los loteos épicos y las armas y tal están muy ocultos, entonces hay que buscar cada rincón. Y bueno, esto parece como una torre que tienes que ir subiendo como por ascensores, o eso parece. Claro que aquí a lo mejor, al ser una dungeon, en vez de subir, bajas. Bueno, claro, lo pone aquí y desciende hasta la sala de los huecos estos. Vale, aquí no se coge nada. Aquí sí cogemos un poco de agua. ¿Para qué queremos agua? No lo sé. Había leído que los desarrolladores querían meter agua, agua real dentro del juego. No sé cómo funcionaría eso, pero bueno, veremos a ver. Vale, aquí tenemos un punto de salvado, que yo lo llamo la bola de vas a morir, porque siempre que te ponen una es porque viene algo chungo delante. Y básicamente, pues, puedes morir. Y sí, aquí tenemos ya enemigos, que por cierto, estos enemigos son de nivel 10. Vale, nosotros somos nivel 25. Ostras, 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 es que son un montón. Me voy a quedar sin barita antes de empezar, yo vengo como maga. Vale. Vale, esta calavera es de las mías, que tengo ahí un puntito gastado para que me salgan, como protección. Aquí no se nos ha dejado... ¡Joder, qué susto me ha dado la calavera! Y... Aquí no... ¿Qué es eso, verde? Esto parece que es una nota de leer. No, es que la parece rojo, eh. Otra vez la calavera, qué susto. ¿Qué es eso, verde de arriba? Aquí no hay enemigos, de momento. Y esto es una puerta, ¿no? ¿No podemos pasar? No entiendo cómo funciona la puerta esta. Esta puerta es nueva, ¿eh? No está en el juego... Esto es nuevo. A ver... ¿Qué tenemos aquí? Aquí no hay nada. Y a ver si hay algún interruptor... Un algo... ¿Tenemos que dar a esto? No. No parece un interruptor, no sé. Aquí tampoco hay nada. Me despistan mucho las luces rojas, porque las luces rojas normalmente es... Lee algo, pero aquí no hay nada que leer. Y aquí arriba no hay nada para subir. Ah, mira, aquí hay un gancho. A ver. Ah. ¿Qué he cogido? No lo sé. Ahí está el ascensor, que por ahí hemos venido. Y aquí no hay más gancho para ir subiendo. Estoy ahora mismo perdida. Pues... Pues, 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 pues. ¿Y dónde vamos? Ah, mira. Se ha quitado un palito de los dos. O sea, en teoría es como que tenemos que dar dos... Coger dos cosas. Estoy perdidísima con el nuevo sistema este de puertas. Porque por aquí no nos hemos dejado nada, ¿no? Aquí no hay nada. No, por aquí es por donde hemos venido. Aquí no hay nada. Ningún botón. De ningún tipo. Era el ascensor. Uf. Otra cosa nueva para aprender, ¿eh? Madre mía. Creo que tiene que estar por arriba. Vamos a ver si podemos subir otra vez. No, es que no hay nada. No hay nada. Nada. De nada. Y eso, a ver si se va a encender aquí un candelabro de estos. No, ¿verdad? Bueno, pues nada. Bajamos. Ah. Barrera desbloqueada. Ah. Que tenía que saltar desde ahí para coger... Vale, 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 vale. Madre mía. Ostras, no sé cómo se verá el vídeo, pero yo aquí ya empiezo a no ver nada. He visto... Gente corriendo al fondo. No sé dónde han ido. Yo voy aquí con la vara preparada. ¿Dónde ha ido esta gente? Juraría que los he visto. Bueno, aquí ya sí que no se ve absolutamente nada. De nada. No, aquí no hay nada. Esto es un poco como... Piérdete un rato por los pasillos hasta que encuentres el bueno. O te pierdas por el camino. También es otra opción. Mira, aquí hay una puerta. ¿Qué se puede abrir? Vale. Con señores raros... Uy, ese tira hechizo. ¿Y este dónde ha salido? Y estos, y estos. ¿De dónde han salido estos? Estos son los que estaban corriendo por el otro sitio. No voy a gastar maldita. No voy a gastar espada. Vale. ¿Qué es esto, rojo? Soy el reflejo de la superficie de un río lento que te atrae. Te queda suficiente espíritu para analizar mis palabras. Encuéntrame tras el espejo y sumérgete en las profundidades. Llévame hasta el horizonte. Hacia la luz, hacia la brisa. Tu nuevo amigo. Pone ahí. No sé yo, ¿eh? Eso tendría que decidirlo yo. Si eres mi nuevo amigo o no. Ah, esto es un nuevo fragmento de esto plasma. Rayo de hielo. Yo voy loteando todo. It's free. Mete unos sustos. La calavera flotante esta... Nunca me acuerdo que la llevo. Vale. Bueno, pues era para leer eso. Y vamos por el otro camino. Ostras, aquí hay un montón de gente. Uf, cuánta gente hay aquí. Bueno, vamos a ir quitándonos un poquito de aquí. Haciendo todos aquí. Todos los primos. Todos los pandas. Estos son de nivel 10, pero como son muchos, te van metiendo, ¿eh? Vamos a ir un poco hacia atrás. Bueno. La verdad es que, claro, a ver. Digo que son de nivel 10, pero nosotros somos 25. Traemos la armadura ética. Las armas éticas. Y el bastón con cosas, con hechizos ya infinitos. Que estos si vienes, por ejemplo, cuando eres nivel 10, te sumen un poco, ¿eh? Ostras, es que mira, viene otra oleada. O sea, venís chetaos. Y bueno. A ver, no nos hacen grande daño, pero a mí me han quitado un cuarto de vida. ¿Sabes? Porque ahora tengo dos calaveras. No sé. Sonar dos buenos. Me voy a curar. Que ojo, al principio el juego no tienes... A nivel 10 seguro que no tienes mucha curación, que digamos. Pero bueno. Vamos a seguir. Seguir. Y aquí... Ah, iba a decir. Ya nos encontramos varios pasillos, ¿no? Vale. Seguimos un poquito teledirigidos. Aquí hay otra oleada. Vale. Se ha quedado ahí. Vale. Vale. No estoy loteando nada. Qué puta vergüenza tengo. Esto parecía algo o nada. Ah, mira. Para reparar. Madre mía, otra bola de vas a morir. Esto está demasiado tranquilo. Demasiado silencio. Seguro que hay algo. Ah, mira aquí abajo hay uno. Y arriba otro. Me tira cosas. Pero bueno, ¿y de dónde han salido tantos? Así de repente. Si no se veía nadie. Sí, los trolls todos. ¿Por qué se me ha desbloqueado una barrera? No entiendo yo cómo va esto de las barreras. No se me ha fijado este aquí. Me encanta la varita. O sea, hay gente que va a estar, pero... Como la varita no hay nada. ¿Cuántas calaveras tengo ya? No sé, he perdido la cuenta. Estamos en lo más profundo. Quizás te sientas como yo. Poder sin límites. ¿Por qué no vamos juntos? ¿Ser de la llama? Tu nuevo amigo. Esto de tu nuevo amigo es bastante sopechoso. ¿Aquí había algo? No. ¿Solamente para lotear? Pues no lo llevábamos. Hola. ¿Eso se puede rocer? Es que no veo nada. ¿No se puede subir aquí el brillo? No tiene brillo, ¿no? Pues parece que no. Bueno, pues nada. Si acaso luego subir el brillo cuando edite el vídeo. Porque es que no se ve nada. A ver, si nos tiramos aquí luego va a ser complicado volver a subir. Aquí hay algo. Algún cofrecillo. No. El otro lado. Y los cofres es que suelen estar muy, muy ocultos. Bueno, pues nada. Nos tiramos. Hola. Ostras, que grande es esto, ¿no? Mira, te ponen que le falta un trozo a la escalera. Por si no lo ves, que te caigas. Un gran troll. Pero, ¿de dónde salen? Si no los veo venir. Hola. A mi cara. Esto es... Me está atacando una calavera de estas. Vale. Las barreras es que tienes que pasar como por los sellos esos verdes. Y entonces vas quitando barreras de las puertas. Eso creo que lo voy pillando. Pero dices que se te bloquean barreras y no sabes cómo. Este mecanismo me lo tengo que aprender mejor. Vale, aquí tenemos otra barrera. En un puente roto. A ver si saltando la pillamos. Ostras, hemos quitado dos, pero nos quedan... Creo que quedan cuatro o cinco. ¿Y dónde están? Vale, eso tiene pinta de... Como te caigas, mueres. Cuatro nos quedan. Estarán en sitios... Chulos. A ver, seguramente estén como por la parte de arriba. O por la parte de abajo. O en los dos sitios. Aquí no. Ah, mira. Ahí parece que hay uno. Tenemos que subir... Ahí hay otro. ¿Cómo subimos ahí? Por aquí, como hagas más el salto, te caes. A ver. Uf, qué chungo está esto para ir ahí, ¿no? A ver, no nos vayamos a caer. No vayamos a liarla. Aquí, como te caigas. Vale. Tenemos una barrera. Aquí. Y en la otra, pues no sé si vamos a llegar. Quizás... Vamos a ir bien. Uy, no sé qué hemos hecho. Pero hemos llegado, que es lo importante. Vale. Nos quedarían otras dos. ¿Estarán por aquí abajo? Se ve como plataformeo. Seguramente haya una aquí abajo. Pero no me quiero caer a la lava moco verde que hay abajo. A ver, esto tiene pinta de camino inseguro. Pero camino. Sí, mira. Ahí tenemos una. Con un gancho para volver a subir. Uf, esto es un poco un salto de fe, ¿eh? Ah, hay gancho. Vale. Y no parece que aquí haya ninguna más. No hay, ¿no? No. Vale. O sea, nos quedaría otra. Y la otra... A ver dónde está. Eso parece que está como iluminado en verde. Es posible que esté allá arriba. Pero, ¿cómo subimos allá arriba? A ver, se sube por el otro lado. Gancho. Parece convenientemente rota. Y sí, aquí está. Vamos a quitar estos murcielaguillos. Que luego da mucho posado. Barrera desbloqueada. Estupendo. Estupendo todo. Pues ahora, vámonos. Por la puerta. Por la puerta triunfal. Llegamos desde aquí. ¡Uy! Bueno, otra bola de vaso a morir. Verás como al final morimos. Vale, por aquí... Ah, mira, hay una mesa para reparar. Estupendo. Cuando recargas te dan cargas de la vara. ¡Gracis! ¡Oh! Sala de pinchitos. Bueno. La secuencia es fácil. Y llegamos a más pinchitos. ¿Quién dijo pincho moruno? Bueno. Vale, esto es más complicado. Pero bueno, traemos sanación infinita. O sea que... Hombre, aquí mis amigos. Os empezaba a echar de menos. Hacía mucho que no salíais aquí en panda. Es que... Es que... Es que... Es que estos son muy rápidos. Vale. Se queda uno ahí... Rezagado. Y vamos a seguir. Es que... Es que te salen... Te salen por la cara. Por sorpresa. Supone que con la espada le traíamos más a todos. Lo que pasa que... Es que creo que les quito más con la vara. Vale. Estas calaveras son mías. ¿Y aquí qué había? ¿Qué escondíais con tanto recelo? Hay... Hay cofre aquí. Vale. Cofre de mazmorra. ¿Qué me das? Pero bueno. Varita crepitante. ¿Dónde está? Aquí. Ah, claro. Es de nivel 10. O sea, es una varita... Entonces... Sería buena para el nivel 10. Pero para mí, pues... Es una varita... Un palo. Una mierda pinchar un palo. Literalmente. Bueno. No nos dejamos nada aquí, ¿verdad? Aquí ya no hay nada más. No puede ser que esto sea... El botín final de la mazmorra. Aparece como... 900, no sé cuántos metros. Pero aquí no hay nada más. Es que no sé si ya la hemos terminado o seguimos en la mazmorra. Y eso solo era uno de los cofres finales. Es que... Las... Criptas que te daban así como cosillas de estas... Y cuando llegabas al cofre ya era como que... Habías terminado. Pero no creo que sea esto y nada más, ¿no? Aquí no hay nada. Y es que esto... Nos habíamos dejado algo aquí. Aquí no hay nada. Y ahí parece que hay una cosa arriba. No puede ser. Hay muy poquitos cofres. Nos estaban dejando cofres por el camino. ¿Ahí se puede subir? No se ve. Creo que no. ¿Qué es pared? Y aquí arriba tampoco hay nada. Y aquí es que volvemos a la bola de vas a morir. Pero no había más pasillos. Sí. ¿Hemos venido por aquí? O este es otro. Hemos venido por la puerta. Entonces, por aquí no. Este es otro pasillo. Que no hemos explorado. Y aquí... ¿No se quedarán? Ah. Fragmento de mármol rojo. Que esto también es nuevo. Supongo que es para hacer las paredes estas rojas de la cripta. Puertas. Que se abren. Evidentemente. Y esto... Es que no se ve nada. Fecha de hueso. Murciélagos. Ostras. Unos cuantos murciélagos, ¿eh? A ver, ¿quién todo me están quitando aquí? Ostras, ostras. Que me matan los murciélagos estos. Quita, 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 quita. Cúrate, cúrate. Cúrate. ¿Pero qué salvajada es esta? Que se supone que es... Que es para nivel 10. Y soy 25. Vale. Pensé yo que esto iba a ser un picnic. Un paseo por el campo, pero... ¿Qué guardabais aquí con tanto interés? Los murciélagos. En serio, no puedo subir el brillo. Nada, nada. Que no... Uy, que me atacan, que me atacan. Quita, quita. Quita menos. Estoy yendo como así dando palos de ciego, ¿eh? No veo que hay aquí. Creo que eso es otra puerta. Más murciélagos. Estáos. Eso... Eso tiene pinta de otra puerta. Creo. Vale. ¿Y aquí dónde vamos? Puf, madre mía. Es que hemos venido por esa puerta. Ya me estoy perdiendo, ¿eh? Pero... Mira, vamos a ir por la secuencia esta. Que está... Que está... Para que vayamos por aquí. Subimos. Pero no se supone que tenemos que descender. Ah, mira. Aquí hay una con botón. Significa que no hemos pasado por aquí. No sé dónde estamos yendo, de verdad. Has llegado lejos. Sí, eso es verdad. Y te vienen a confiar en ti. Libérate, encuéntrame en este mar de almas y escapa conmigo. Ya falta poco. Ascendamos juntos. Ya sabes quién lo ha escrito. No sé quién lo ha escrito. Y es lo que quieras saber tu amigo, dice. En las anteriores cartas. Anda que. Vale. Estas puertas parece que se abren solo por un lado. Pero bueno. Vale. Otra bola de salvado. Una poción. Uy, qué mal cuando te dan una poción. Cuando te dan una poción es porque vas a morir. Tiene pinta de ráfagas de enemigos. No quiero ser gafé, pero. A ver. Podemos seguir hacia adelante. Oh, parece que hay caminito por aquí. Sí, hay caminito. Para bajar a... El infierno parece esto. Es que no veo nada. Es que ni siquiera la bola de fuego ilumina. Bueno, pues no me ha gustado eso de ahí abajo. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. Estoy viendo que delante hay una barrera. Y mucha gente por aquí, parece. Pero bueno, que me venís por los dos lados. Se dejan por aquí. Estras, estras, estras. Estras. Vete de aquí. Corre, corre, corre. Ah, que vienen ya. Uy, qué rápidos son estas gente. No me da tiempo a cargar la vara. Espaduca. ¿Cuántos son? La espada quita menos, eh. A ver, que estaba yo aquí tranquilamente. Y no me habéis dejado ver lo que hay por aquí. Vale. Tenemos por aquí puertas. Más puertas. ¿Esto es la estancia de las puertas? Hay más gente por aquí. Este es más hechizo. Tira del hechizo a tu abuela. ¿Qué me ha tirado en los pies? Estas puertas no se abren por aquí. Vale. Ostras. ¿Cuántas, cuántas barreras de esas hay que quitarme a la puerta? Si están hasta tachadas como la de los presidiarios. ¿Cuántas barreras de las puertas? ¿Cuántas barreras de las puertas? Cinco. Pues no veo ninguna. Creo que hemos quitado una Puede ser Puede ser que matando a Esquereto La quiten Es que por aquí no hay nada Ostras Pero bueno Y esta gente Pero si vengo de aquí ¿No estaban? ¿De dónde han salido? Este juego es muy troll Ostras Que vienen más por aquí No, no, no Mira, a ver Si es que también están Aquí en el puente Hay que tirarles Hay que tirarles Desde lejos Volar de fuego De estas Hombre Hay que barrer Hay que barrer Es que también me dan Si me escondo aquí detrás Aquí estamos peligrosamente En el puente Nos tiran una bola Y nos empujan Nos vamos a A la lava Moquil de debajo Vamos 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 Más fuego ¿Qué le podría hacer Si Fuego A unos huesos A ver Sigo viendo gente Ahí en el fondo Se han quedado aquí Esperando Es que son una barbaridad Me van a tirar del puente Todavía lo estoy viendo A ver Vamos a Retirada estratégica Para tiraros Unas poquitas De bolas de fuego Estupendas Que ricas están Verdad Y ahora están pegando A mis calaveras Y parece que hemos barrido Un poco Vale Volvamos a la carga ¿Dónde están? Esto sigue Sin poder abrirse ¿Verdad? Sí Es que Es que Fijaos La cantidad De Yo creo que se resetean No puede ser Esto Mira Me tiene la runa Hay que matar A esos Ostras Que me están Dejándote irritando Es que Corren mucho O sea Me he venido Ya aquí corriendo Pero seguro Que están aquí A la vuelta Ya Como se protege Madre de amor Hermoso Vale Se han quedado Allí rezagados Porque Están pegando A mis calaveras Esto de curación Infinita Me parece Que está Súper rotísimo Vamos Se ha quedado Aquí Encajado En el hueco Viene otro Con runa Todos los primos Que tiene alrededor Nos vamos Protegiendo Aunque no sé Cuánto Le quedará De vida Al escudo Tiritin No quiero ni imaginar Cómo serán las dungeon estas De nivel más alto Porque esta se supone que es La cutre Y me han quitado media vida A ver, no estamos teniendo dificultades Porque Porque venimos chetaos Pero ¿Cuántas quedan? Quedan dos Es como que llaman Se ve como que hacen una llamada Así arriba Yo creo que es como Es como aparecen los demás Porque si no, no se entiende que reaparezcan Así de repente Hay otros esqueletos aquí ¿Esa puerta se ha abierto? Estaba abierta antes Si estás ahí atontado Pues yo te doy Un cofre Ah Bloque de la sala de hueco En mesa de trabajo Esto es material nuevo de construcción Para la casa Yo lo tengo todo lo que pueda Hasta el infinito Hay mucho más ¿Por qué no? Aquí arriba no hay nada ¿No? No parece Mira, y la otra puerta También se ha abierto Ostras Quita vida aquí a lo tonto Vale Parece que es otro cofre Vale Vale, es lo mismo Vale, el mismo material Esto parece que era algo Pero no es nada Y vamos a ver Seguimos teniendo dos Aquí no hay nada Por ahí tampoco Parece que se vea nada Si tendrán que respawmear Los Los esqueletos estos Mira, si es que vienen aquí Todos los primos Mira, los lordos que faltan Ostras, ostras, ostras Ostras, pero bueno Pero como pueden ser tantos Pero, pero ¿Qué locura es esta? Pero que se han fumado Ay, que no me llega la curación A ver Vamos a Dosificaros un poco Pero es que me he hecho Súper corriendo Vamos a ver Vamos a ver Si nos quitamos La borralla Rápido A ver si se quieren A los huevos Vale Nos vamos quitando Aquí unos pocos Ya están aquí Los otros Que barbaridad Nos hacen puré Estrategia Estrategia Retirada No me dejan No me dejan ni curarme Chatos O sea, por favor Vamos a volar un poco A ver si os saco Un poco de distancia Vale Bueno, nos hemos ido Quitando morralla De por medio Hemos matado un boss Nos queda el otro Creo que es el último Creo que es el último Para poder Alguien Creo que este ha llamado a más Ha hecho la animación De llamar a más Así que vamos a cuidar corriendo Y estoy noteando Muy poco Seguro que estas cosas nuevas De ectoplasmas Y no sé qué Sirven para algo Aquí se ha quedado Este atontado Para ti Para siempre ¿Ves? Sabía yo que había llamado a más Incluido un boss Estoy a matar con varita Que te mueres antes Vale Barrera desbloqueada Ya hemos abierto la puerta Pero no, pero no, pero no Que les dejaría de salir Pero es que tengo ya Casi rota la espada Madre mía que canción A ver por favor ¿Me dejáis ya Pasar la puerta? Ostras, pero, 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 pero Pero vosotros sois unos de vergonza Deja ya de llamar a gente La que se ha armado aquí en un momento Ostras, yo creo que las Las siguientes mandorras Tienen que ser en cooperativo Porque es que Porque es que esto no es normal Que es una balbarra de nivel 10 Venga Es un poco larga, ¿no? O eso porque se hace más larga Con limpiando a esta gentuza Ajá Vale Esto sí que va a ser La recompensa final Anda Que es un nuevo NPC ¿Qué será este señor? Tiene muy mala pinta El cofre Cofre Un arma legendaria De nivel 10 Vale Vale, machistizos Y esto ya tiene que salir La salida de De la dungeon Bueno Pues no está mal Estas nuevas instancias Que han añadido Vale, creo que esto es el principio Te devuelve otra vez al principio, ¿no? Creo que sí Que este es el ascensor del principio No está mal Pues a mí sí que me ha gustado Vamos a ver de qué sirve El nuevo NPC Y vamos a ver Y vamos a ver si conseguimos salir de aquí Sí, vale Esta es la entrada del principio Y pues nada Vamos a hacer Uy, se ha hecho de noche Vamos a hacer viaje rápido A la base Y a poner el nuevo NPC A ver qué nos da Vale, pues tenemos aquí la barra invocadora Vamos a plantar el nuevo NPC Sí, no me acuerdo cómo era Alex Allen Crowley El coleccionista Pues aquí mismo En todo el medio A ver, quita la barra invocadora Ah, el aire fresco Llena mis pulmones cansados Yo te saludo Soy barquero Un guardián de almas Un guía en la noche Por suerte para ti Voy sin rumbo Te iluminaré el camino Es como el barquero No te voy a morder Por fin Soy libre gracias a ti Todos los nombres son fugaces Coleccionista Y rompedor de cadenas terrenales Abrir el velo Cuando lo tengas todo listo ¿Y qué se supone que voy a hacer? Llave de hueso del bosque del deleite Ah, seguro que estas son las llaves Para poder abrir las demás Más morras Hechizos Cargas de la vara Vale Invocaciones Vasija de invocación de calavera Flechas Gema de ectoplasma Vale Y luego tenemos Silla de cripta Y mesas Para la casita Espero que Os haya gustado Y Pues nada A seguir jugando Que es lo interesante Ya sabéis que podéis dejar un like Suscribiros Y dejar un comentario Adiós Un saludo Un saludo